Como cada año y de acuerdo a la creencia, los mexicanos levantan altares dedicados a sus amigos y familiares muertos con el propósito de recibirlos con un banquete de vida, luz y flores, porque reencontrarse es una gran fiesta. Estos altares son una muestra de la mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras. Los indígenas le agregaron el saumerio con su copal, la comida y la flor de cempasúchil. El altar puede ser adornado con papel picado, pero existen otros elementos que son indispensables en los altares, como el agua, considerada la representación de la fuente de la vida. La sal, el elemento de purificación, y para dar luz a las almas se requiere de velas y veladoras. La temporada de Día de Muertos no es solo enmarcada por el colorido naranja de las flores, sino también por el característico aroma del copal e incienso. Lo que no debe faltar en los altares para niños es el perrito escuintle en juguete, para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. Elaborado de diferentes formas, el pan es uno de los elementos más preciados en el altar. Otro objeto para rememorar y ofrendar a los fieles difuntos es el retrato, para recordar al alma que nos visitará. Otro elemento es el licor para que recuerde los grandes acontecimientos durante su vida. A los niños se les pone dulces de alfeñique y en algunos lugares los altares se adornan con juguetitos de barro pintado con colores alegres. Así cuando lleguen las ánimas de los difuntos, chiquitos, podrán jugar tal como lo hacían en vida. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.